Ah, basura por aquí, basura por allá, tengo todo en esta vida, pero eso sí, queremos saltamontes y hormigas para esta película. Ah, pinches brillos cantores, si a esas vamos yo también canto, jeje, la cucaracha, la cucaracha, y también a tú, ¿crees que soy torpe, o loco, o me das mi comida, o hay te vaigón, que bien me sale esa voz, ay pinche caca, que cruda abeja. Gracias por ver el video.